Enrique, ¿estás en comunicación con Todos los Fuegos? Estoy en comunicación, es un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, Enrique, acá Mauro, que está más en el tema que yo, porque está activo, está yendo a las asambleas, y de la misma manera que vos, tiene algunas preguntas para hacerte. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, ingresamos desde febrero en el periodo de la discusión paritaria, con, digamos, de alguna manera una tarea que Massa emplazó a los sectores, digamos, del oficialismo dentro del sindicalismo docente, que no es superar el 60% de aumento anual. ¿De qué se trata el aumento que nos plantea la CETERA, digamos, y el Frente de Unidad Docente, que, de alguna manera, plantearon que era, si no me equivoco, un 43,5%? Sí, va en línea con la política oficial, aunque pretende mostrarse como que el aumento es superior a esa pauta. Bueno, digo, va en línea porque, bueno, primero la CETERA fija nada más que el salario básico inicial, el salario inicial garantizado, perdón, para todas las provincias. O sea, en concreto, ningún docente en un cargo debe cobrar menos de lo que se negocia allí. O sea, nada más que eso. No, no, después cada provincia tiene paritaria por separado. Y ese aumento en el salario inicial, y la palabra inicial acá es importante porque eso no quiere decir que ese dinero esté en el básico, le abre las puertas a las cifras en negro. Las cifras en negro que no conforman parte del salario básico, que no bonifican por antigüedad, digamos que no cobran los jubilados, y que componen una buena parte del salario docente. Esto es una discusión que viene de lejos, ¿no? Esta es paritaria, viene de muy atrás, y la CETERA la presenta como, presenta el acuerdo como un gran logro. Pero, junto con ello, hay que decir que el documento que la CETERA presenta para su congreso, que se ha realizado, hoy creo que se realiza, plantea otra cuestión que marca toda la política gremial, tanto de la CETERA como de SUTEBA, el acuerdo provincial. Plantea que hay que tener, dice así concretamente, hay que estar alerta frente a lo que puede ocurrir este año, donde pueda volver a ganar un gobierno de corte neoliberal, y todas nuestras acciones, comillas, tienen que estar teniendo en cuenta este dato fundamental, digamos que en línea con no abrirle el camino a un gobierno de hecho. Por supuesto, bajo este argumento se oculta, o se intenta ocultar la línea de que este gobierno, el de ustedes, digamos que decir, o se lo dijimos en el Congreso, ha puesto en el Ministerio de Economía a un hombre como Mazo, que cumple rajatable el acuerdo de sometimiento al Fondo Monetario Internacional, y que nos, en esto que ustedes describían en el editorial como la grieta, podría estar, ¿en qué lado de la grieta estaría Maza y este gobierno, llevando a cabo esta política de ajuste? Podemos ubicarlo en un lado diferente al que encarna la fuerza que está en el otro lado, el sometimiento al acuerdo del fondo. ¿No es también parte de un programa de derecha? ¿O acaso un gobierno de corte neoliberal no seguiría cumpliendo con estas pautas? En todo caso, agravaría algunas otras, podría decirse. Pero, digo, señalo con esto, porque en la provincia de Buenos Aires, la traducción de esto es que Varadel afirma, no es que nosotros lo tengamos que inventar, porque lo ha dicho públicamente, que el mejor plan de lucha para el SUTEBA es trabajar por la reelección de Kicillof. O sea, ¿qué se puede esperar de un sindicato cuyo enunciado es estamos de acuerdo con el gobierno y vayamos adelante con su política, no le hagamos olas, no resistamos, aun cuando el salario básico al cual nos condenan está bastante por debajo de la línea de la pobreza? Bueno, yo creo que es este el debate instalado. Ahora, la otra cuestión es que estamos en un momento en la provincia de Buenos Aires de baja participación de la ausencia en general en las asambleas hasta acá y de las acciones, por ahora, de las acciones de lucha. De manera que nuestro cometido es acumular fuerza, fuerza colectiva, capaz de resistir, capaz de protestar, capaz de ganar las asambleas y capaz de llevar nuestros postulados de defensa de la escuela pública y de nuestras condiciones de trabajo a la calle como tantas veces. Bien, y en torno a, porque estamos absolutamente de acuerdo con lo que estás planteando, es así, inclusive lo hemos escuchado en distintas asambleas, este tipo de expresiones, en torno al acuerdo, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la situación de la docencia llegado a julio? Porque el acuerdo, digamos, paritario tiene que ver con tres tramos y que el último tramo, por lo menos en el primer semestre, se pagaría en julio. Claro, lleva el salario inicial, el salario inicial siempre se toma como cargo testigo el maestro, o la maestra de grado, lo lleva a 150.000 pesos en julio. Cuando la canasta familiar, hoy, en enero, no, hoy, en enero, está fijada en 163.000 pesos, por eso decía, de niveles de pobreza. En julio estaría ese monto en el salario inicial, el que cobra de bolsillo, no el básico, sino el que se cobra de bolsillo, para el maestro de grado. De manera que, esta es una cuestión, una cuestión básica, cómo defender un acuerdo con estas características, ¿no? Por supuesto que se defiende en el sentido de que la provincia no tiene más fondos, pero junto con ello, nuestra política, ahora hablo de la de Chuteba, de Bahía Blanca, es denunciar otras condiciones que agravan la situación de la escuela pública y que acá se manifiestan en reclamos no sólo de tipo sindical, sino de tipo comunitario. Para poner como ejemplo, en Bahía se han movilizado comunidades pidiendo construcción de escuelas y jardines en sus barrios, porque para llevar a un chico a una escuela tienen que caminar 40 o 50 cuadras. Por falta de... La última escuela primaria en Bahía se construyó en 1996. Desde allí hasta acá la población ha crecido. Bueno, no hay procesos. Escuelas abarrotadas que dicen no tenemos lugar, tienen que llevarlo. Segunda cuestión, las comunidades han movilizado pidiendo boleto escolar, ley, ley en la provincia, boleto escolar gratuito quiero decir, que es ley en la provincia pero que acá no se cumple. El famoso feudo de ahí, de Bahía Blanca. Sí, hay otros lugares en los que tampoco se cumplen. En realidad se cumple más por lo que yo sé hasta en los partidos del Gran Buenos Aires. Pero, y tampoco para poner dos cuestiones más que son comunitarias pero que afectan en lo que después ocurre en las escuelas que es el servicio alimentario escolar como hace el comedor y el comedor escolar como se lo conocen. Las partidas no han sido actualizadas, se trabaja con partidas absolutamente desactualizadas lo cual hace que haya que hacer malabares para poder garantizar la continuidad de la comida en las escuelas y bueno, este conjunto de cuestiones hacen en qué condiciones se trabaja. Bueno, ni hablar del costo de la canasta escolar. La canasta escolar aumentó en un año el 120% por encima de la inflación. Entonces, ya nos decían algunas compañeras que algunas familias se acercaban para ver si tenían provisión de útil y de zapatillas porque en muchos casos por vergüenza no se manda el primer día o las primeras semanas a la escuela porque los chicos no tienen útil, no tienen un cuadro, no tienen lápiz y las zapatillas están en muy malas condiciones. Bueno, este es el cuadro general de la situación. Quien quiera describir esto como un como un paraíso con el que planteaba de él que hay que defender el gobierno de Kicillof. Bueno, esta es la realidad. Y por otro lado, la otra parte de la realidad es la que ustedes decían, una creación de la riqueza impresionante. Acá en Bahía es impresionante. Realmente hay volúmenes récord de exportaciones que salen por el puerto. Vemos pasar los trenes llenos, los camiones llenos hacia el puerto, una enorme generación de riqueza que a 20, a 15 cuadras del puerto tendrías escuelas en situaciones penosas y las familias viviendo también muy penosamente. Bueno, esta contradicción del capitalismo puesta de manifiesto y en muchos casos naturalizada como que está bien que sea así, no hay forma de revertirlo, forma parte de ese cuadro general de injusticia contra el que uno tiene que batallar y tenemos que batallar colectivamente y no nos cansamos de denunciar este caso de cosas aunque muchas veces no encontramos las respuestas colectivas adecuadas para una situación como la que describimos. bien, sí, vos sabés que es llamativo esto que vos mencionás, yo en mi caso trabajo en provincia y en capital también y las problemáticas son exactamente la misma y llama la atención, en realidad no llama la atención, pero el acuerdo paritario que propone la RETA y Acuña es el mismo, o sea, son tres tramos la diferencia que se cobraría un mes antes en junio en vez de julio y en las viandas digamos, las escuelas las viandas que llegan a veces llegan cinco, diez viandas y tenés treinta, treinta, treinta y cinco estudiantes o sea que esta pauperización de la vida y de la educación digamos, no tiene ninguna grieta. No, no, claro, es muy difícil percibir que hay diferencias si las hubiese y en todo caso en algunos momentos las políticas de la RETA en Cava han marcado caminos en cuanto a después cómo se conduce el resto de la educación pública. no aparece una diferencia sustancial y además los acuerdos en cuanto a ahora hablando de políticas educativas se consensúan en el Consejo General de Educación donde por supuesto hay representantes de las diferentes de los diferentes partidos gobernantes de manera de que no es una cuestión no es una cuestión que uno pueda percibir diferencias diferencias sustanciales en donde sí uno creo que también acá hemos tenido una muestra cabal de ello es en algunas cosas que ellos perfilan hacia futuro en el caso de gobernar en la nación acá por ejemplo para poner un ejemplo el año pasado se votó porque tienen mayoría en el Consejo Deliberante un proyecto de concejales de expert en realidad y de cambiemos de los dos en el cual se propiciaba que la provincia habilite un mecanismo para denunciar así no estoy macaneando nada denunciar a los docentes que adoctrinan en su escuela para que se lo pueda denunciar entonces ¿a quién denunciaría? el que dice que los mapuches eran un pueblo originario y que Roca fue un genocida podría ser denunciado por ejemplo como un ejemplo como tantos otros podían saber eso aprobado en el Consejo Deliberante una en una de las en una de las resoluciones más retrógradas de la historia del gobierno democrático en cuanto a habilitar mecanismos de velación este directamente bueno contra eso batallamos duramente dimos pelea conseguimos sumar mucha fuerza incluso pronunciamiento en sectores de la universidad al mismo tiempo tenemos que decir que la fuerza acá a nivel local la fuerza de la derecha de Cambiemos y los radicales y y y y y y juntaron el 60% de los votos entonces contra eso batallamos contra una postura posiciones político ideológicas que ganan que han ganado una porción importante de los votos incluidos porque no puede ser que la docencia no es un universo aparte del resto de la sociedad seguramente un sector de de la docencia tiene que haber votado por esas opciones sería ilógico pensar que no fuera así no, no, por supuesto bueno es es una batalla abrazo partido y que a veces en muchos casos excede lo que un sindicato puede hacer o sea sabemos que hacemos mucho y que somos a nivel local y regional una voz que 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 se escucha y que están obligados a escucharla porque en la calle solemos ser este una buena cantidad de gente pero que difícilmente puede revertir la situación solo de un sindicato ¿no? de una fuerza sindical por más colectiva y multitudinaria que sea muchas veces todos sabemos que tiene sus límites y que pasa pues también por los proyectos políticos que que sepamos también construir y y encarnar y llevar a la una muestra Enrique una muestra más de que el supuesto progresismo porque esto de progresismo no tiene nada pero bueno justamente ha conspirado y ha ensuciado muchas de las banderas que genuinamente levantamos los trabajadores los sectores populares bueno en nombre de esas banderas han entregado de la misma manera que entrega la derecha explícita doble tareas si Enrique si no perdón se lo dijimos en la cara en el congreso a 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 se habían sacado hace unos días una foto con el embajador norteamericano no tengo duda Enrique conociéndote de que habían sacado una foto con el embajador Yankee este que a ese nivel y y en el mismo tiempo en el que Maso estaba en Washington este acordando el cumplimiento de las metas con el FMI ahora uno hace eso y después puede salir porque para decirte algo de ahora el documento de política gremial de la CETEA que José probaba en el congreso dice después de todo que hay que apoyar al gobierno y que no lo gane la derecha dice no hay que pagar la deuda externa bueno como concilias una cosa con la otra o estar con el embajador norteamericano y apoyar la política de Manfa o decir no hay que pagar la deuda externa y para eso tomar otros caminos sindicales políticos o ante otro tipo pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo bueno esta gente en pos de esa ideología de la conciliación de clases es capaz de conciliar intentar conciliar ambas posiciones bueno Enrique muchas gracias por todos los datos información y las ideas que nos ha brindado a nosotros la audiencia si querés agregar algo más te agradecemos tu participación algo más en el sentido de que hay un que pese a los acuerdos enunciados a nivel nacional por la CETEGRA hay lugares donde la resistencia ya comienza a manifestarse desde la ausencia quiero decir Río Negro arranca con un paro de 72 horas la UNTER el sindicato único de docentes de Río Negro arranca con un paro la AMSAFE Rosario perdón AMSAFE el docente de Santa Fecina se arrancan con dos paros en las primeras semanas de 48 horas votados por 35.000 docentes que votaron en toda la provincia digamos que las acciones de resistencia independientemente de que hoy en la provincia de Buenos Aires quizá puedan ser todavía débiles van a estar presentes en este inicio y forman parte de una pulseada más general a la que hay que atender porque también construye fuerza colectiva sin duda sumamos a esto que decís Enrique que el lunes acá en Capital también la docencia ha votado un paro de 24 horas exactamente el sindicato de AMIS ha votado un paro de 24 horas un paro de 24 horas bueno y en Córdoba también aunque dicen que ese paro está un poco una válvula de escape con la cual una burocracia muy fuerte también el sindicato docente de Córdoba trata de abrir una válvula de escape al descontento y que quede allí pero bueno siempre siempre son expresiones de lucha y de resistencia ¿no? bien Enrique te agradecemos por toda la información y por tu participación acá en todos los fuegos y seguramente te volveremos a contactar en algún momento no les agradezco a ustedes un abrazo saludos a todos abrazo Enrique saludos a todos